Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos y estamos en el nivel de autor llamado Lara Smithing, un nivel de autor creado por Landavia, creo que se llama el autor, sí, Landavia, autora. En este nivel hay bastante contenido sonoro, por así decirlo, es un nivel bastante cortito, bastante amigable me parece, y bastante corto además, no creo que tardemos demasiado en pasárnoslo, hay una parte en una discoteca cerca del final, y bueno, único nivel de este autor, autora. La idea es tratar de llegar poco a poco a los 1600 niveles hechos en total en TRL, que nos faltan ya solo 3 niveles para eso. Oh, lo que no sabía es que había enemigos, pero bueno, no creo que haya muchos. Ya ayer nos pasamos el resto de la saga de Experiment, de Borg Rider, y bueno, la idea es hacer este, uno que se llama Passageways, y otro que se llamaba Station, de Radim. Bueno, ese de Station puede ser duro, pero bueno, vamos a ver como se nos va dando. Y bueno, es una música bastante dramática, bastante tristona esta. Coño, mira un pasadizo oculto. Ja. Yo diría que la música es lo mejor de este nivel, ¿sabes? ¡Hostias! Bueno, vale, parece que también hay tiempo para canciones así más de Tomb Raider. Bueno, nada, nada. Esto no es ningún problema. Lo que no sabía es que hay bloques movibles en este nivel de autor también. ¡Mierda! Bueno. A ver si no es una cosa muy larga de hacer esto. Que supuestamente el nivel dura de 15-20 minutos, no mucho más de eso. Vamos a ver. Esta canción encajaría muy bien con una película dramática de estas, una película de romance o algo por el estilo. Bueno. Vale, sí, por lo pronto hay en camino, pero por el otro lado no sé si habrá algo. Que sería cuestión de mover todas estas cajas. Bueno. Pues nada. Si hay algún objeto o algo, me lo pierdo y me meto en líos. ¿Ves? ¿Cómo había algo, eh? Pues eso. Menos malo que me ha dado por mirar los dos sitios y no escabullirme por el primero que he visto. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Ahí está la puerta que abrimos. Hostia. Joder. ¿Pero qué coño? ¿Por qué se agachan al dispararnos? ¿Qué les pasa? Coño, otro. ¡Ojo! Ah, vale, se abre sola. Menos mal. No sabía qué hacer ahí. Esto es un monkey swing, parece. Pero no sé si hay que llegar al otro lado. Hay que caer para... Yo creo que hay que caer aquí, a ver. Sí, es agua. Vale. Este nivel podría pasar por un nivel de... Aspidete Rister Time, tío. Por un nivel de Semana Santa. Pero perfectamente además, eh. Lo único que hay enemigos y tal, vale. Pero aún así no es mucha cosa. Y trampas tampoco es que hay muchas. Encima son fáciles todas. Casi me dejo esto. Y está a plena vista. Bueno, le ha dado tiempo la canción a sonar entera. Perfecto. Durán como tres minutos la mayoría de las canciones. Y creo que hay tres canciones en las... Eh... Ah, vale. De las largas. Oh, ok. Está esto aquí. Tres long songs. ¡Eh! Vamos. Al final tendré que usar una cura. No, no creo recargar por esto. Bueno, espérate que no tengo esa llave. ¡Eh, eh, eh, eh! Que me matas, hombre. Tranquilo. Panel. Ok. Ok. Parece que es todo bastante suave y sencillo y de todo. Bueno, la discoteca supongo que será la parte final, ¿no? ¿Has visto lo visto? ¡Joder! Este enemigo sobra. Porque está en un proceso de backtracking. Este sobra. Uy, creo que hay fuego por aquí. No sabía dónde exactamente. Pero... No entiendo. No entiendo. Por eso no lo entiendo. Hay una puerta cerrada y no hay nada para abrirla. No, no lo entiendo. ¿Hay un interruptor aquí o algo? Tío, no me quiero atascar en un nivel así. A ver. Lara's Meeting. Bueno, en un nivel así ni en ninguno. Pero en este menos. ¡Joder! No, no le he abierto esa puerta. No, no le he abierto esa puerta. La palanca de salta está activada. No sé, tío. ¿Qué? ¿Qué coño me queda? No entiendo. No entiendo. ¿Qué me queda? No sé qué joder. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ah, ah! Ese puerta no se abrió nunca. ¿Qué va, tío? ¿La guía dice que la puerta debería estar abierta? No. Y no he habido guía. Mierda. No. No. Gracias. Hay algo raro aquí. Hay algo raro aquí, ¿eh? ¿Qué tal? O me he dejado una palanca en la tomar por culo o no sé qué pasa. Y da la sensación de que me he dejado una palanca en la tomar por culo. Y no puedo acceder a ella ahora. O sea que tan fácil, tan fácil no es este nivel. Cuidado, ¿eh? Cuidadito. Si es verdad que me he dejado una palanca atrás, este nivel no es tan sencillo como dicen. No. Si me he dejado una palanca, esto no es tan fácil como aparenta. Espera. ¡Te puto cagas! Tengo que repetir todo el nivel. Ahora nos vemos, ¿vale? Vale, ya estamos aquí después de repetir todo el nivel. Vamos a ver. A ver si no surge ningún fallo jugable más. Porque vaya tela el puto botón ese. Sí, vale, ahora sí. ¡En fin! Sí, esta es la discoteca, parece. Porque empieza todo el músico. Ahí está. Sí, la cosa es que el final del nivel es aquí, creo. No podremos disfrutar de la música esta. No mucho rato, ¿no? La verdad es que era eso todo. Faltaba esa mierda nada más para concluir el nivel. Es que mi parto la apoya con el botón ese. En fin. Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores. Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores. Espero que os haya divertido y que os haya entretenido. Espero que os haya gustado este nivel de autor en particular. Un nivel con un fallo jugable tremendo con el botón. Pero bueno, por lo demás, es un nivel bastante sencillo como se acaba de comprobar. Adiós.